Uniendo dos razas, lirio de chimpay, corazón mapuche, puente sobre el mar, hermano del viento, hermano del sol, hermano de todos, fiel hijo de Dios. Dejaste tu tierra como el padre Abraham Te ibas con los Winkas para regresar Tanto sufrimiento querías aliviar Nada te detuvo, era tu ideal Seferino, Seferino, Seferino de Chimpay Encontraste aquella roca donde brotan vida y paz Descubriste que en el viento también suena una canción Si nuestro buen Dios nos habla, suavecito el corazón Oh 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 Uniendo dos razas, lirio de chimpay, corazón mapuche, puente sobre el mar. Hermano del viento, hermano del sol, hermano de todos, fiel hijo de Dios. Dejaste tu tierra como el padre Abraham. Te ibas con los huincas. Vamos a hablar también con los hermanos y hermanas que ahora están en esa forma. La situación económica, la visión del país, el sufrimiento. Tantos hermanos que muchas veces quedan desintestados frente a bolitas y a bolitas. Quiero estar en el mundo. Seferino posiblemente, si estuviese con nosotros, nos estaría iluminando también. Desde esa visión, desde esa experiencia. Somos todos un pueblo. Somos todos hermanos. Todos tenemos parte en el paquete del Dios de la vida. Por eso que estamos iluminando a nuestros enfermos, a nuestros ancianos, en especial a los hermanos y hermanas que más sufren, que más están pasándola. Con el mar de Dios. A través de su santo espíritu, ilumina en esta tarde nuestros corazones. Bendigas mis padres y bendiga esta agua con la cual vamos a bendecir nuestras familias, nuestros trabajos, el pan cotidiano. Señor de la vida, en esta tarde bendícenos Tú que eres Padre, eres Hijo y eres Espíritu Santo Amén Y a la Virgencita también le vamos a ofrecer nuestro corazón Implorando su protección, implorando su cariño, implorando su bondad Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita tú es el fruto de tu bien Santa María, Madre, Dios de los problemas, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Con el siguiente momento que nos dejaremos, vamos a tomar un día en la mañana Y nos vamos a hacer un momento Con el ladito nos vamos a hacer un momento siguiente Con el siguiente momento Con el siguiente momento de nosotros como hermanos y hermanos la invitación de este encuentro es vamos a ir a la casita parroquial vamos a hacer una gran salivadía vamos a ir a hacer una invitación una vez que pasemos a salvar hacia Perino todos hacia la casita parroquial uniendo dos razas lirio de chimpay corazón mapuche puente sobre el mar hermano del viento hermano del sol hermano de todo fiel hijo de Dios dejaste tu tierra como el padre Abraham te ibas con los huincas para regresar tanto sufrimiento querías aliviar nada me detuvo era tu ideal Seferino, Seferino Seferino de chimpay encontraste aquella roca donde brotan vida y paz descubriste que en el viento también suena una canción si nuestro buen Dios nos habla suavecito el corazón suavecito el corazón uniendo dos razas uniendo dos razas lirio de chimpay corazón mapuche puente sobre el mar hermano del viento hermano del sol hermano de todos fiel hijo de Dios fiel hijo de Dios ¡Gracias!